Soy Susana Grisio y para mí la música es un estado de ánimo. De hecho, no recuerdo un momento en mi vida que no tenga una banda sonora. Acompaña siempre, voy con aquí, con los dispositivos, con el coquete de la marca, todo el día escucho las músicas, pero hay una música clásica. ¿Qué música de Pinavera tiene? ¿Qué música de Pinavera tiene? Pues mire, en función de las décadas, yo de pequeña, yo soy la pequeña de las siete hermanos, me pillé una etapa muy hippie, pues Cat Stevens, Mites, Sermán, Jack, Logo, no sé, Dos, Confloy, y te puedo decir que últimamente a vosotros de mí, muy aborada, pues a la otra también, o sea, dale para todo. Muy bien, pues, muy eclécticas. Perfecto, pues muchas gracias por tu opinión y aparecerá en el queesmusica.com. Gracias, hasta luego. Hola, ¿qué tal?